¿Por qué llora la tarde su llanto, entristece el camino? ¿Por qué llora teniendo belleza del sol y la flor? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día y alegrías después de tormentas y días de sol? ¿Por qué llora la tarde en el río, salpicando su lecho? ¿Por qué llora gritándole al viento angustia y dolor? Y la tarde ya sabe que un ser se llevó mi cariño y comprendo que también la tarde solloza de amor. La tarde está llorando y es por fin porque ve la soledad en mi camino. La tarde entristeció junto conmigo y yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por fin Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta tarde moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por fin La tarde está llorando y es por fin Porque ve la soledad en mi camino La tarde está llorando y es por fin Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por fin Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por fin Porque ve la soledad en mi camino La tarde está llorando y es por fin 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 La tarde está llorando y es por fin